Y con más Por favor Omega Mix Llegan las festividades Diciembre y el carnaval De todas partes del mundo A cuando van a llegar Son las patitas hermosas Pa' que saques a bailar Se encuentran con aburridos Con el zombie del carnaval Tómese un guarito No, no Venganse a bailar No, no Si saliste nada Ni querés bailar Ándate a tu casa Ándate a acostar Pues los carnavales Son para gozar Miren ese zombie Se puso a bailar Me lo bailan Hermel López Como baila Omega Mix Así En estas festividades Al zombie quiero cantar Ven y baila pa' ti tieso Pa' que puedas disfrutar De todas nuestras mujeres Y que podamos gozar Las siten en una silla Las ponen a bocesar Tómese un guarito No, no Venganse a bailar No, no Si saliste nada Ni querés bailar Ándate a tu casa Ándate a acostar Pues los carnavales Son para gozar Miren ese zombie Se puso a bailar John Guerrero Tomate un guarito Ala Si un zombie llega de otro lado A nuestra tierra ¿Qué sería? Son bienvenidos Y si un zombie nunca ha tenido novia Son vírgenes Y si quieren echar puño Son bien teca Hola Y si no les gusta el carnaval Son bien pamparo Tómese un guarito No, no Venganse a bailar No, no Si saliste nada Ni querés bailar Ándate a tu casa Ándate a acostar Porque el grupo Omega Te pone a bailar Miren ese zombie Se puso a bailar No, no Venganse a bailar No, no No, no Si saliste nada Ni querés bailar Ándate a tu casa, ándate a acostar